Cuando corren y juegan, descubrimos todo lo que un perro sano significa en nuestra vida. Pedigree tiene todos los nutrientes esenciales para darles una piel y pelo de campeonato. Ojos brillantes, músculos y huesos fuertes. Para mí como criador, más que mis perros, ellos son mi familia. Pedigree, recomendado por expertos criadores.